5-4 el marcador para los rojos, vuelve por los famosos Natalia Giraldo Con la ayuda de Melisa, por los azules, de regreso Valentina Ortiz La asiste Verónica, atletas listas en 3, 2, 1 Vamos, mi niña, vamos Es un juego por fortaleza que define cuál de ellos tiene el descanso de la casa y cuál se queda en el campamento, Valentina Ortiz en sexta, tiene ya una dentro, Natalia no lo consiguió en el primer intento, aquí vienen de vuelta, son 4 pelotas, lo que ahora deben en sextar, Valentina falla, Natalia acierta, tienen ya ambas una dentro En posición Valentina, pasa de largo la pelota, no consigue sextar, Natalia se ubica perfectamente, consigue sextar, tiene ya 2 adentro, 2-1 el marcador entre ellas, 5-4 el marcador general Valentina golpea el bloque de la derecha, Natalia falla, un tiro Juego por fortaleza, descubriremos si los famosos logran mantenerse en la casa o si los contendientes logran mudarse a ella Valentina lanza, pega en el filo del aro Natalia en sexta, la tercera, una más para ganar esta ronda, aquí viene Valentina Valentina no lo consigue, la pelota se va al fondo Natalia se toma su tiempo para ubicarse y así hacer el mejor tiro posible, lanza, esta vez no lo consigue Verónica le pasa la pelota a Valentina, Natalia está en posición, si Ancesta gana esta ronda Natalia se toma su tiempo, lanza y encesta ¡Que fuerte Natalia! ¡Que fuerte Natalia, que fuerte! ¡Que fuerte Natalia, que fuerte! ¡Que fuerte Natalia, que fuerte! Se puede remontar, vamos Creo que es un poquito más suave, yo la veo, me puse a mirar todo lo que hizo Natalia, la estira suave Es que no es duro, el tiro no es duro. Es como darse bien, meterse un poquito, echarse un poquito para adelante y ya. ¿Cuál tiras? Claro, directo. Exacto, que haga una parábola pequeña. Muy bien, va Emmer. 6-4 el marcador para los famosos, por los rojos se prepara Emerson Rodríguez. Lo asiste Daniel Olmos, por los azules, listo en el columpio Ricardo Valencia, con la ayuda de Juan José. Atletas, listos en 3, 2, 1. Van llegando a la zona de lanzamiento, Ricardo lanza, estuvo cerca, no alcanza a encestar. Le sucede lo mismo a Emerson, fallan sus primeros tiros. Daniel se lanza con todo el cuerpo para impulsar a Emerson, Ricardo falla, un nuevo lanzamiento. Emerson va a lanzar, se ubica, se inclina, se asoma, falla. Ricardo hace sus cálculos, lanza, encesta, viene Emerson, una vez más, se pone en posición, repite la técnica. Ahora sí funciona, tiene ya una adentro. Ricardo Valencia está de vuelta, lanza, encesta, la segunda, 2, 1, el marcador entre ellos. Daniel se lanza con todo para impulsar a Emerson. Quiere encesta la segunda, 2, 2, el marcador entre ellos. 6-4 el marcador general, Ricardo falla, un tiro. Aquí viene Emerson, se prepara para lanzar, se pone en posición, extiende el cuerpo. En sexta, la tercera, Ricardo encesta la tercera, 3-3 el marcador. Viene Emerson, se va acercando a la zona de lanzamiento, encesta, gana este punto. Y Ricardo, lanza desde lejos, toma un riesgo y le funciona, encesta, primero que Emerson, el marcador. Famosos, 6, contendientes, 5. ¡Del Valle! ¿A qué vinimos? ¡Vamos, vamos!